Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Sinajer informa que 7 nuevos casos positivos de COVID-19 se suman a los 298 que habían, elevando la cifra a 305 en toda Honduras. Llegan 26 mil pruebas rápidas para detectar el COVID-19 donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Confinamiento total decretado para el Departamento de Cortés y el Progreso en Lloro desorienta a los sanpedranos que en la mañana abarrotaron mercados y central de abastos, como si no pasaba nada. El presidente Hernández anuncia en Twitter que un equipo técnico supervisa instalaciones del Centro Cívico Gubernamental para ver si es utilizado para albergar pacientes con COVID-19. Pandemia del coronavirus entra a su fase 4 y ello indica que ya no se puede detectar el origen del contagio. Recomiendan el uso de mascarillas. El miedo a ser estigmatizado en sus barrios o colonias ha incidido en la muerte de pacientes con coronavirus, revelan expertos. El primer ministro de Gran Bretaña es internado de emergencia en una unidad de cuidados intensivos en Londres por coronavirus, una enfermedad en la que no creía. El grupo empresarial CEAL, Capítulo Honduras, entrega importantes donativos a los hospitales públicos para fortalecer unidades de cuidados intensivos valorados en más de 15 millones de lempiras. Los sectores sociales advierten que emergencia sanitaria no debe fomentar la opacidad ante denuncias de presuntas irregularidades en compras para combatir el COVID-19. Finanzas dice que todo está en orden. Estados Unidos eleva sus muertos por COVID-19 a 10 mil personas, mientras Nicaragua busca a Daniel Ortega, perdido durante la emergencia sanitaria. Analistas reconocen los pros y contras del expresidente Rafael Callejas, un zorro de la política que al ocaso de su vida terminó enfrentando la justicia en Estados Unidos por el FIFA Gate. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Cinco Estelar, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Cinco Estelar, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 6 de abril. Nuevos casos de coronavirus, 22 muertos, deja la pandemia en Honduras. La decisión de decretar un confinamiento absoluto para la región de Cortés y la ciudad del Progreso en Lloro, tomó por sorpresa a sus habitantes que en la mañana salieron como si nada, abarrotando los mercados y la central de abastos. Pero la decisión sigue firme y según los ediles de San Pedro Sula y de El Progreso, es preciso cortar la evolución del contagio para evitar que esa zona siga siendo el epicentro de la pandemia en Honduras. El epicentro de la pandemia del coronavirus que se concentra en la zona de Cortés llevó a las autoridades a emitir a partir desde hoy y hasta el domingo 12 de abril un toque de queda absoluto en estas zonas, una medida que también incluye a la ciudad del Progreso en Lloro. La medida tomó por sorpresa a los habitantes de la zona, pues se conoció hasta en horas de la noche cuando circuló un decreto publicado en el diario oficial La Gaceta. Por eso, en horas de la mañana, la gente salió a las calles como si nada. El comercio lucía abarrotado en los mercados y colonias. En tanto, el mercado del dandy y la central de abastos. La aglomeración fue fuerte, la gente buscando abastecerse de alimentos. Unos ciudadanos a favor de la medida, otros en contra. Yo vengo a tres productos de mi pulpería, a surtir mi pulpería, pero ya no se puede. Y yo pensé que como dije la terminación del número de mi cédula, que no iba a haber problema. Demasiado, tricos hombres, demasiado, demasiado. Se excedieron ahora, se excedieron porque no hay ni una farmacia abierta, se han buscado medicina. Pues son las mejores porque la gente no quiere estar en la casa. La verdad que uno porque en verdad tiene que trabajar, si no, también tiene que estar en la casa. El alcalde San Pedrano, Armando Calidonio, explicó el alcance de algunas de las excepciones establecidas en este confinamiento total de la Semana Santa para los habitantes del departamento de Cortés, más la ciudad del progreso. Podemos tener mil excusas para decir que no sabía, que fue muy tarde, lo que sea. No salga. No salga. Nadie puede estar en la calle. Absolutamente nadie. Solo que dice el PCM, que lo deja muy claro. Me han estado preguntando mil cosas. Creo que una de las más importantes es la farmacia. Las farmacias operan a domicilio. Ya la policía fue muy clara en eso. Otra pregunta muy interesante también. ¿Pacientes con tratamiento renal que tienen que hacer ese diálisis? Claro que sí. Esos casos son especiales. Pero no todo es especial. En los barrios y colonias no puede andar rondando absolutamente nadie. La policía va a tomar acciones. La fuerza armada va a tomar acciones. Mientras en la ciudad del progreso este lunes, así lucía la ciudad con fuertes controles y la gente desconcertada. El alcalde del progreso justifica la decisión al asegurar que es importante cortar la curva de la pandemia del COVID-19. Aquí en nuestra zona del Valle de Sula, que se ha dado un repunte del COVID-19 y eso nos tiene bastante alarmados. Estas medidas son difíciles para la autoridad tomarlas, pero con todo respeto, desde lo más profundo de nuestro corazón, creo que es una medida que se dio a tomar más bien con mucha anticipación. La medida ha sido bien vista por las autoridades sanitarias debido a que la región de Cortés encabeza las cifras de casos de contagio y de muerte por el coronavirus. Y esta semana será decisiva para saber si el confinamiento social logra aplastar la curva de crecimiento y evitar una explosión que desborde el frágil sistema sanitario de la zona y del país en general. Jason Maldonado, Telenoticias. El vocero de Cinajer, Francis Contreras, comunica que de 71 pruebas para diagnosticar COVID-19, 7 dieron resultados positivos, sumando un total de 305 casos a nivel nacional. Pueblo hondureño, hoy, 6 de abril, un total de 7 compatriotas fueron diagnosticados con coronavirus COVID-19 según el Laboratorio Nacional de Virología, el cual realizó 71 pruebas. Los casos se distribuyen de la siguiente manera. Para Francisco Morazán, 6 casos nuevos. Con Mayagua, un caso confirmado. Con estos nuevos diagnósticos, la cifra se eleva a 305 hondureños contagiados con el virus. Del total de pacientes positivos con COVID-19, 73 permanecen hospitalizados, dentro de los cuales hay 48 en condición estable, 19 en condición grave y 6 en unidad de cuidados intensivos. La pandemia del coronavirus en Honduras llega a su fase 4 de transmisión sostenida, lo que significa que es imposible trazar un mapa de contagios y el número de pacientes positivos podría aumentar considerablemente al no poder identificar quién alberga el virus en su organismo. No hay una posibilidad exacta de dónde pueden estar, es decir, los contactos o los probables casos ya no se sabe dónde. Y recuerde que hemos tenido, si es bien y es cierto, medidas que han dado resultados positivos, pero hemos tenido esas salidas como la de hoy, ¿verdad? Que sale una cantidad de la población a hacer sus compras de alimentos a los bancos o a otras, o a llenar de combustible el vehículo. Y pues eso nos pone también en un, como le dijera, en un sitio como de riesgo, porque hay concentración poblacional. Araujo explicó que en la fase 4 es importante utilizar permanentemente la mascarilla y si es posible lente, ya que la boca, nariz y ojos son las vías por las que ingresa al organismo este virus. De esta manera se evita el contagio, ya que no hay forma de identificar quién porta el virus en su cuerpo. Uno de los factores que ha incidido en la propagación del contagio de COVID-19 es el temor de las personas a ser estigmatizados si acuden a un centro sanitario. En vista de las reacciones que ello provoca en su entorno, un prejuicio que según los expertos debe ser abolido porque está en riesgo la vida de las personas entre afectados asintomáticos y el resto de los que se cuidan. Algunos pacientes llegan en búsqueda de ayuda cuando la enfermedad ha avanzado y se ha detectado que no fueron antes por temor al rechazo. Por miedo al rechazo y discriminación, varios hondureños han continuado con su vida normal visitando supermercados, bancos y gasolineras a pesar de sentir síntomas relacionados al COVID-19. Esto está provocando un enorme daño. Hay ya muchos casos de pacientes, por ejemplo, que no dijeron al médico que los estaba atendiendo por otra causa y esto ha hecho que se enferme el médico, la enfermera, todo el equipo de salud y esto... ...pener un impacto muy, muy negativo en el posterior acceso a los servicios de salud. Por otro lado, si la persona no dice, no se le toma o no se le hace el manejo adecuado y eso hace que el virus se disemine. El científico Marco Tulio Medina hace un llamado a parar el estigma para evitar que las personas sigan ocultando la información y de esta manera rastrear el nivel de contagio. Mucha de la población hondureña que en ocasiones toma decisiones o actitudes inapropiadas tratando de discriminar a estas personas por su condición de salud. Esto puede provocar un grave problema en la diseminación de esta condición y en la epidemia. De tal manera que el mensaje es de que debemos de parar el estigma en contra de personas que tienen COVID-19 porque cualquiera de nosotros puede padecerla. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia afirma que en un brote epidémico se corre el riesgo que las personas sean etiquetadas, estereotipadas, que se les discrimine, que se les trate por separado o que experimenten una pérdida de estatus. Lo que Elsa Palau atribuye al desconocimiento y la falta de solidaridad, a pesar que todos estamos expuestos al virus. Realmente creo que el desconocimiento y la otra cosa es que no hay suficiente solidaridad. Porque hoy puede ser otra persona la que tiene los síntomas y mañana puede ser uno de nosotros. Y estos no son momentos para mostrar poca solidaridad, es al contrario. Son momentos para mostrar mucha solidaridad. Por su parte, el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez hizo un ferviente llamado a la hondureñidad para no discriminar a las personas con el virus y darle un entierro digno a los muertos. Personas que tienen el corazón de piedra, matan a otro y lo dejan encostalado, tirado por ahí. Es un dolor, es un templo profanado. Y hoy día que tenemos esta epidemia, qué tristes las reacciones de algunos. Dicen, ya buscamos un terreno para ver dónde los echamos ahí, como que si fueran basura. Son templos de Dios que tenemos que respetar. Y el hecho de una enfermedad no hace cambiar esa condición de templo de Dios. Los síntomas pueden aparecer entre los 2 o 14 días después de estar expuesto. Y suelen ser fiebre, tos o dificultad para respirar. Si usted comienza a sentir alguno de estos síntomas, lo más recomendable es que se lo haga saber a un médico para que éste pueda darle un diagnóstico temprano y así evitar el contagio de más personas. Sandy Gallardo, Telenoticias. El presidente Juan Orlando Hernández recibió este lunes 26 mil kits de pruebas rápidas para detectar COVID-19 donadas por el Banco Centroamericano Integración Económica a través de su presidente Dante Mossi. Las pruebas fueron entregadas en la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, donde el presidente Hernández agradeció al presidente del BCIE por su colaboración al país. Las pruebas llegaron a Tegucigalpa por la vía aérea, precisamente el avión presidencial que llegó procedente de Panamá. Honduras también está gestionando la adquisición de otras 250 mil pruebas rápidas, aunque a criterio del presidente Hernández, la mejor medicina para contener el avance del COVID-19 es quedándose en casa. El centro cívico gubernamental ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de Tegucigalpa sería acondicionado para atender pacientes de COVID-19 en caso que la pandemia desborde la capacidad de los hospitales en el país. Y así lo ha oficializado el presidente Hernández al postear en su cuenta de Twitter. Textualmente escribió, el centro cívico gubernamental es del pueblo hondureño. Tal y como ordené, equipos técnicos supervisaron sus instalaciones para ver cómo se adapta para atender pacientes de COVID-19. Siguiendo instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, autoridades gubernamentales, expertos y representantes de la concesionaria del centro cívico gubernamental, inspeccionaron el complejo este lunes para analizar cómo utilizarlo parcialmente para albergar a pacientes positivos de COVID-19. Gabriel Rubí, titular de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO, junto a otros miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, representantes de la Secretaría de Salud, Sociedad Civil del Colegio de Arquitectos de Honduras y de la concesionaria del proyecto, realizaron un recorrido por el centro cívico gubernamental. El centro cívico gubernamental es del pueblo hondureño. Tal y como lo ordené, equipos técnicos supervisaron sus instalaciones para ver cómo se adapta para atender pacientes de COVID-19, escribió el presidente Hernández en su cuenta de Twitter. Rubí, por su parte, precisó que en este espacio que es bastante grande, podrían aislarse hasta 3.000 personas y así se descongestionarían los principales centros hospitalarios. En tanto, la presidenta del Colegio de Arquitectos, Giselle Sánchez, dijo que el Colegio de Arquitectos ha confirmado un comité técnico para ayudar al gobierno a seleccionar los sitios y dar los criterios en conjunto con el personal de salud en base a experiencias a nivel internacional. El doctor Harry Buck, jefe de la División Metropolitana de Salud, dice que habrá que adecuar la iluminación y la ventilación y establecer los espacios de dos metros entre camas para garantizar la seguridad de los pacientes y de los médicos. Mientras el gerente del centro cívico gubernamental dice que está en completa disposición de apoyar al gobierno en lo que se requiera. Los representantes de la concesionaria mostraron los espacios de los edificios que serían utilizados para el aislamiento de pacientes de COVID-19. Más adelante le informaremos, Estados Unidos con más de 10 mil muertos por el coronavirus. Pero antes, este lunes, el Consejo Empresarial para América Latina, SEAL, Capítulo Honduras, entregó un importante lote de equipo médico para fortalecer las unidades de cuidados intensivos en los hospitales del sistema público de la República. Entre ellos, respiradores mecánicos, camas eléctricas, colchones y equipos de bioseguridad por un monto de 15.8 millones de lempiras. Con el objetivo de fortalecer las unidades de cuidados intensivos en los hospitales del sistema público presionada por el coronavirus, el Consejo Empresarial para América Latina, SEAL, donó un importante lote de equipo médico que consiste en 20 ventiladores mecánicos, camas eléctricas, bombas de infusión, atriles, colchones e insumos como mascarillas, gel de manos, batas desechables, anteojos de seguridad y guantes. La presidenta del SEAL hizo la entrega a la Secretaría de Salud. Ha hecho donaciones importantes de alimentos. Hoy se hace una donación importante que tiene que ver con equipar las unidades de cuidados intensivos. Se están donando 20 ventiladores, 10 ya en el país, que el ministro de Salud explicó a dónde se irán, a dónde se van a instalar por las diferentes necesidades que existen. Y el resto del equipamiento se va a repartir en los otros centros que van a atender la pandemia. Para nosotros es bien importante estar en comunicación e integrar esfuerzos con la Secretaría, porque así podemos saber de primera mano qué es lo que se necesita y qué es lo que se debe fortalecer. Si bien el mensaje más importante que podemos dar hoy es quedarse en casa, Honduras, quédate en casa, por favor. De acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Salud, este lote será distribuido de inmediato en los hospitales que se cuentan con las salas de cuidados intensivos. Lo que es en ventiladores mecánicos de alto flujo para poder ser ubicados en los diferentes hospitales donde tenemos la unidad de cuidados intensivos. Con esto nosotros le estaríamos asegurándole a la población hondureña una mejor atención dentro de los hospitales en caso que lo requieran. La inversión tiene un costo de 15.8 millones de lempiras, siendo un aporte de las empresas que conforman el CEAL, entre ellas Corporación Televicentro, Banco Ficosa, Banco Atlántida y Grupo Flores. También el grupo Intur continuó con su proyección social de regalar alimentos a las instituciones de emergencia que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus y hoy les llevó 5.000 raciones de alimentos en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El grupo Intur, empresa líder del país en comidas de servicio rápido, donó este lunes 5.000 raciones de comida con su equipo de colaboradores de la marca Burger King a las instituciones de emergencia que hacen frente al coronavirus en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Pues con mucho agrado, agradeciéndoles de gran manera a Grupo Intur por esta importante donación, aclararles que no solamente es aquí en Tegucigalpa sino que también se está haciendo simultáneamente en las ciudades de San Pedro Sula y de La Ceiba en donde está instalado también nuestro centro de operaciones de emergencia nacionales COENS que está integrado por varias instituciones que vemos emergencias como Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cruz Roja, etc. Bueno, en este momento estamos agradeciendo a Grupo Intur por el apoyo que nos está dando al personal de transporte que está trabajando en la fumigación de toda la unidad de transporte de carga que están entrando y saliendo de la ciudad capital hasta su destino de trabajo. Con un éxito también en la ciudad de San Pedro Sula se llevó a cabo la donación de 5.000 raciones de comida para apoyar estas nobles instituciones que trabajan a nivel nacional. Claro, claro, porque el personal está 24 horas metidos y esperando cualquier llamado de la ciudadanía y atendiéndolos al 100%. Entonces, gracias al Grupo Intur que nos está apoyando en esto. El Grupo Intur ha dispuesto lo necesario para que estas instituciones no se sientan solas y hace esta contribución como un agradecimiento a su trascendental labor en pro de las familias hondureñas y el bienestar del país. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias porque a los hondureños nada nos detiene. De regreso con la información nacional y en frente a frente su eminencia, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez llamó a los hondureños a no tener miedo a la muerte y aprovechar la semana mayor para lograr una conversación espiritual que permita dejar atrás el rencor, el dolor, a fin de fortalecer sus valores espirituales y dar paso a una nueva vida en la época de la resurrección. Es evidente que la concepción de vida, como solía verla la humanidad, ha cambiado, pero ya había cambiado mucho antes. El amor se apagó y la frialdad tomó autoridad sobre la vida de las personas, razón por la que el virus de la indiferencia, odio y muerte está matando a los hondureños, según el cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Honduras tiene que cambiar mentalidad, tiene que cambiar corazón. Si el corazón está de piedra, ahí no entra Dios. Si el corazón está de piedra, ya entró el virus, ya está. El virus de la indiferencia, el virus de la falta de amor, el virus del odio, el virus de la muerte. Por eso Honduras necesita una fuerte conversión. Ante la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 20 hondureños, hoy en día el tema de muerte ataca directamente a los superhombres, quienes prefieren las riquezas y no el amor, enfatizó el religioso. Todo mundo se creía el superhombre, la supermujer. Sí, la muerte le toca a otros, pero no me va a tocar a mí. Y resulta que esta epidemia nos pone frente a frente. Mira, es la única realidad que es inevitable. Tú también vas a morir. ¿Cómo voy a morir? ¿Con las manos vacías? ¿Sólo llenas de cosas? ¿O voy a morir en paz? Lleno de amor. El llamado que hace el cardenal es para que los hondureños se arrepientan, hagan un cambio de dirección, se conviertan y hagan obras de misericordia y amor, ya que es la única manera de salir avante en medio de la crisis por la pandemia. Nosotros vamos a superar esto con amor, no con egoísmo, ni mucho menos con indiferencia hacia el que sufre. Tiene que ser aquel que vamos a acoger con misericordia y con amor. Por su parte, el Papa Francisco exhortó este lunes, estamos en el mundo para amarlo a Dios y a los demás. El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, porque la vida se mide desde el amor. Sandy Gallardo, Telenoticias. En nuestra nota positiva, un grupo de expertos psicólogos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras elaboró una serie de consejos a considerar en las familias orientados a sus hijos y el manejo de sus emociones frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Son consejos sencillos y eficaces para la salud mental de los menores de la casa y van desde evitar que escuchen y lean informaciones falsas hasta ver en sus padres buenas acciones y comportamientos porque las imágenes valen más que mil palabras. Por ello, es muy importante que los motivemos a que se expresen, a que se expresen como se sienten ante el momento que vivimos. A la vez, es muy importante mantenerlos informados de lo que está ocurriendo, pero ojo con esta información que les transferimos. Esta información tenemos que tomarla de los medios fiables. Durante el confinamiento es normal que los menores experimenten cambios en sus emociones. Por eso, los padres de familia deben de buscar el momento adecuado para conversar y hacerles entender que el estar encerrados es por el bienestar de la familia. Sino que también esperar el momento, dejar que se calmen y tratar de escuchar qué es lo que siente. Porque posiblemente el estar expresándose de esa forma es porque siente o se siente tal vez de alguna manera emocionalmente afectado por toda la situación. Según los profesionales, es importante mantener una rutina, es decir, levantarlos en el horario que van a la escuela y bañarlos y cambiarlos temprano y no dejar que se mantengan todo el día en pijama. Es muy importante que dentro de esa rutina establezcamos un tiempo familiar, un tiempo donde podamos compartir en familia con nuestros hijos, que podamos jugar, que podamos hacer actividades físicas. Así que también enseñarles a lavarse las manos frecuentemente, a qué medidas se deben de tomar y a que traten de comprender la situación de una forma más sencilla y menos palabras. Pero también se destacan consejos para las personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales que requieren de mayor atención, comunicación y establecimiento de rutina durante el confinamiento para que no caigan en depresión. Mario Holanda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción, con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Otra víctima por el dengue en el país, cuando regresemos todos los detalles. Antes de nuestra sección, Un Día Como Hoy, se celebra la publicación de uno de los clásicos de la literatura. Se trata del Principito. Un Día Como Hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. El 6 de abril de 1943 se publicaba la novela Corta, El Principito, del autor francés Anthony Desain. La obra es uno de los libros más vendidos de la historia, con 140 millones de copias. Cuenta con traducciones a más de 250 lenguas, siendo el libro en francés más leído y traducido. Se han realizado varias adaptaciones del Principito, películas, obras de teatro, ballet y series animadas, entre otras. Perteneciente al género de la literatura infantil, la obra trata, sin embargo, de profundos temas como la soledad, el amor y el sentido de la vida, con los que el público adulto también puede identificarse. Roger de Saint-Exupery, nació en Lyon, Francia, el 29 de junio de 1900. Además de dedicarse a la literatura, también fue piloto de aviones. Muchas de sus experiencias como aviador durante un viaje al desierto del Sahara sirvieron como inspiración para El Principito. El autor falleció en 1944, una muerte que permaneció como un misterio durante muchas décadas. La noche del 31 de julio de ese año, Saint-Exupery despegó de una base aérea en Corcega, en un avión P-38 y desapareció. Los restos del avión fueron encontrados recién en el año 2000, junto con un brazalete con el nombre Exupery y el de su esposa. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Daniel López Padilla es un médico neumólogo hondureño que trabaja en uno de los hospitales más grandes de España. Está ubicado en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón. Tiene 10 años precisamente de experiencia, Daniel López Padilla. Y va a transmitir algunos consejos que son muy importantes desde Madrid a todos los hondureños en esta pandemia que deja una cantidad de muertos impresionantes. Solo en Estados Unidos la cifra ha aumentado a más de 10 mil en Italia, en España. Así que de inmediato estas reflexiones del doctor Daniel López Padilla, hondureño que trabaja en el Gregorio Marañón de Madrid desde hace 10 años. Esta enfermedad no amaga, no respeta edad, raza, ni sexo, ni religión. Y en la UCI de mi hospital hay personas de 40, 45 años sin ninguna enfermedad como la hipertensión o la diabetes. Que sé que es lo que se ha comentado y efectivamente por probabilidad es más este perfil, personas mayores de 60 años y con estas enfermedades. Pero tenemos de todo, tenemos de todo. Así que el mensaje es de que si no se siguen las medidas adecuadas de higiene de manos, distanciamiento social y todo lo que conlleva la cuarentena, nadie está exento de poder padecer esta enfermedad y poder desarrollar la gravedad máxima de esta enfermedad. Estamos muy cansados. Me ha tocado hacer 8 turnos en, ya he perdido la cuenta de poco más de 20 días posiblemente. Estamos muy cansados. Estamos peludos, porque encima no podemos cortarnos el pelo porque nos han cerrado las barberías en peluquerías. Pero estamos tratando de estar al pie del cañón. Así que por favor, les pido que tomen nota de esta información y de que yo creo que cada uno tiene su cuota de responsabilidad en esta enfermedad. Esta enfermedad sin duda ha sido lo más duro, a lo cual me he enfrentado a nivel personal y profesional. Y tendrán que pasar años para que yo supere el hecho de haber visto a tantas personas mayores, a tantos ancianos, fallecer sin estar rodeado de su familia en el hecho de muerte. El segundo mensaje clave, estar informados. Por favor, estar informados. Yo entiendo perfectamente que las versiones oficiales levanten sus eficacias. Créanme que en España también hemos vivido eso. Pero bueno, el propósito es estar informados sin ánimo de crear histeria colectiva ni despertar más miedo en la población. Pero yo creo que es importante estar actualizados con versiones oficiales y sobre todo con personas que tienen el peso académico para poder hablar con propiedad de estas cosas y no el vecino, no que si la carga la de bicarbonato o lo que sea. Yo creo que es fundamental estar informados. El tercer mensaje, y esto es un llamado a la reflexión, se entiende de sobra de que la repercusión económica será infinita en esta crisis y no se sabe cuándo se saldrá, no solo a nivel de países subdesarrollados, sino a nivel también de países con más recursos económicos. El golpe económico será tremendo. Pero efectivamente una población que no está saludable no puede ser económicamente productiva. El llamado sobre todo a reflexionar sobre cuál es la sociedad que queremos después de esta crisis, porque estoy seguro que la vamos a superar entre todos. Pero yo creo que es un llamado a ver esta crisis desde un punto de vista colectivo y no a nivel individual. Reitero a una parte del primer mensaje, créanme que hablo por todos los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, conserjes, limpiadores, técnicos de laboratorio, toda la infraestructura, todo el recurso humano que es fundamental para mantener la estructura tan compleja como lo es un hospital. Créanme que trataremos de, siempre y cuando tengamos los equipos de protección adecuados, creanme que haremos todo lo posible y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para mejorar la salud de estos pacientes. Pero yo creo que la sociedad también, el resto de la población tiene una cuota de responsabilidad importante y esta crisis efectivamente si la vamos a parar, la paramos entre todos y no solo unos cuantos. Otra epidemia que sigue dando batalla en el país es el dengue. Al cobrarse la víctima número 10 en lo que va del año, siendo otro menor de 4 años el que cayó en este combate que el país parece también estar perdiendo en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El dengue cobró una nueva vida en Honduras. Se trata de un menor de 4 años proveniente de la colonia Los Profesores de la Capital, quien falleció el domingo en el Hospital Materno Infantil. El día de ayer falleció un niño de 4 años, Yondry Bautista, que venía de los profesores, que llegó en estado crítico al hospital y que lamentablemente falleció. Las autoridades de la Secretaría de Salud aún no oficializan la muerte del menor porque tienen un retraso en la recopilación de los datos estadísticos. La mayoría de los menores de 15 años que esta epidemia está afectando a los menores de 15 años. Así que el llamado es a la población en estos momentos que estemos en casa, utilicemos todas aquellas medidas de eliminación de criaderos de zancudo, tapando los recipientes donde nosotros acumulamos el agua. queremos evitar que más personas se enfermen a consecuencia del dengue. Esta epidemióloga hace un llamado de atención a la población para que no olvide el impacto que tiene el dengue en el país y exhorta a la eliminación de los criaderos de zancudos en sus casas. Este es el momento, es el momento preciso de que estamos en casa, de eliminar todo el tipo de criaderos alrededor de nuestra casa sin salir. Y obviamente nosotros tendríamos que presentar un número de casos muy bajos porque usted está eliminando el criadero, que es el criadero el que produce el zancudo. Obviamente nosotros tenemos que cuidarnos, los síntomas son los mismos, ya los habíamos conocido, fiebre, dolor en las articulaciones o en las coyunturas para aquellas personas que no nos entienden y el dolor atrás de los ojos. No olvidar que si presentamos estos síntomas, no automedicarnos. La ciudad de San Pedro Sula lidera los casos por dengue grave con 716 y el Distrito Central lidera los casos de dengue sin signos de alarma con 2.082 casos. En el 2020 la décima víctima de dengue, que ya registra 10.584 casos, entre ellos 983 casos por dengue grave y 9.601 casos sin signos de alarma. Los expertos llaman a la población a tomar las medidas preventivas contra esta enfermedad porque el dengue también mata. José Andino, Telenoticias. Autoridades del Foro Nacional de Convergencia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se reunieron este día para unir esfuerzos y establecer veedurías que permitan en todo el país garantizar las entregas de víveres, medicamentos y equipo de bioseguridad a los empleados de la salud y la población. La veeduría que ellos han optado institucionalmente por realizar tenga la efectividad necesaria de garantizar una rendición de cuentas ajustada a una realidad que será constatada por la veeduría que se realizaría en todo el territorio nacional. Articular acciones, pero fundamentalmente complementarlos entre el FONAC y el CONADE para garantizar que los más vulnerables sean atendidos, los más pobres. El CONADE mantiene oficinas en diferentes partes del país y el FONAC también cuenta con personal destacado en los 18 departamentos de Honduras. Esto permitirá estar vigilantes en la llegada de los alimentos y los equipos médicos y dar fe de su entrega a quien corresponde. La emergencia por la crisis sanitaria del coronavirus empieza a demandar acciones de transparencia en el uso de los fondos públicos al trascender las primeras denuncias de compras presuntamente irregulares, en tanto la ministra de Finanzas niega que estén haciendo cosas opacas y que el detalle de lo gastado está colocado en un portal de esa dependencia. Mayor transparencia y menos opacidad reclama la sociedad civil en las compras de equipos e insumos para el combate del coronavirus. Ya trascienden denuncias de compras sobrevaloradas en mascarillas y ventiladores que manifiesta el FOSDE. Está sobrevalorado en algunos casos, hasta se ha podido comparar que una mascarilla cuesta un dólar y la han comprado a siete. Hay otros elementos como por ejemplo el ventilador respiratorio lo coloca en unidad de aproximadamente 380 mil lempiras cuando a precio de mercado no supera ni siquiera los 250 mil lempiras. También indica el FOSDE que se desconoce quiénes son los proveedores en esta emergencia y que se gastaron millones de lempiras en la adquisición de gel antibacterial con una supuesta sobrevaloración por galón en relación al precio del mercado. El comisionado de los derechos humanos señaló que iniciarán de oficio una investigación por ser denuncias públicas y de encontrar dolor remitirán la documentación al Ministerio Público como ya lo han hecho en otros casos. En el caso de que las denuncias que podamos estar investigando también nos indiquen de que si han cometido que hay indicios de delito lo transferiremos al Ministerio Público inmediatamente. Para el FONAC la sociedad debe estar vigilante y lograr una sinergia con el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público para que deduzcan responsabilidades. Yo creo que la rendición de cuentas y una explicación minuciosa al pueblo endureño hace despejar dudas. Es fundamental que tanto el Tribunal Superior de Cuentas como el Ministerio Público estén prestos a actuar. La Ministra de Finanzas señaló que se ha actuado con transparencia y en la página de CEFIN está el gasto realizado. Se cuenta con un presupuesto estimado de 3.800 millones de lempiras para hacerle frente a la crisis sanitaria. Al 3 de abril reportan un egreso de 2.195 millones de lempiras en compras de equipo, medicamentos y otros egresos que representan alrededor de 88 millones de dólares. Para el sector privado no es suficiente subir solamente el gasto. También hay que documentarlo e informar sobre las entregas. Y pues ya el gobierno, tengo entendido, publicó todas sus compras en las páginas y los portales de transparencia. Yo creo que también ahí es importante que se documenten a dónde se han entregado, a quién la ha recibido. A criterio del CONADE es justo y necesaria la rendición de cuentas para crear certidumbre y credibilidad entre la población y solamente se va a conseguir siendo transparentes en la inversión. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta acerca de las campañas que han surgido en redes sociales para denunciar y frenar la violencia doméstica contra las mujeres en tiempos de coronavirus en un afán por hacer sentir a las mujeres, niños y niñas que sufren violencia en sus casas, que no están solos. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin-D con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. México, Argentina, Chile, Colombia, España y también Honduras son países conocidos por sus altos índices de violencia de género. Y en estos momentos de cuarentena, para millones de mujeres, su propio hogar no es un lugar seguro. En redes sociales circulan campañas de apoyo e iniciativas para que las mujeres acudan a denunciar. Una de las más aplaudidas surgió en España, donde las mujeres en peligro pueden ir a la farmacia y pedir una mascarilla 19 para alertar al personal de que necesitan ayuda. Argentina adoptó la misma iniciativa, pero en su lugar, las mujeres piden un barbijo rojo en la farmacia. Pero en muchos casos, las mujeres no pueden salir o no pueden llamar por teléfono de forma segura para alertar a las autoridades de su situación. Por eso, en algunos países como España y Colombia, se han tomado otro tipo de medidas, como fortalecer la atención online o por WhatsApp, además de habilitar una línea telefónica. Aislamiento no es silencio. La otra pandemia y Estamos con Vos son algunas de las decenas de etiquetas que se posicionan en Latinoamérica para hacer sentir a las mujeres y hasta niños y niñas violentados en casa que no están solos y levantar alertas a las autoridades de cada país para que busquen cómo ayudar a aquellos que aparte de intentar sobrevivir al coronavirus, también intentan sobrevivir a los maltratos de su agresor. 5 lempiras menos en el valor de las gasolinas desde este lunes. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Más de 5 lempiras bajó este día. El precio de las gasolinas de 78.39 que costaba la super pasó a 72.82 sufriendo una rebaja de 5.57 en las estaciones de servicio del Distrito Central y sus alrededores. La gasolina regular reportó una rebaja de 5.19 lempiras. Su nuevo precio al público es de 69.23 mientras el diésel disminuyó 2.84 lempiras. Su nuevo precio es de 62.34. El acumulado en las últimas semanas supera los 20 lempiras. Efectivamente, ya con el descuento que estamos teniendo esta semana a partir del día de hoy en las gasolinas, acumulado tenemos arriba de 20 lempiras en las dos gasolinas y más de 12 lempiras en lo que es el diésel. Esto, como podemos ver, es resultante de los cambios en los precios internacionales tanto del crudo como de los refinados que han estado hacia la baja en las últimas 5 o 6 semanas y estamos viendo los resultados de eso nosotros en el mercado nacional. La de Copetrol también explicó que en los últimos días el precio de los combustibles a nivel internacional presentó una leve recuperación por eso para las próximas semanas se reportarán siempre rebajas pero en una menor proporción. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer Si podemos, si podemos, si podemos ¡Pue' no, 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 no! Se da por ahí el aplauso Mas no, 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 no. ¡Buenos desde lejos están unidos! Un aplauso por todos nuestros médicos Que Dios nos bendiga Volveremos a juntarnos, volveremos a romper El café queda pendiente en nuestro mar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Padre e hijo fueron asesinados hace unas horas De varios impactos de bala Mientras las dos víctimas mortales daban de comer a sus animales En un sector del barrio San Antonio en Marcovia En el centro de Choluteca Según el relato de la compañera de hogar de Santos Victorino Funes de 36 años Hijo de Santos Esteban Funes de 76 años La segunda víctima Autoridades policiales iniciaron en la zona La búsqueda de evidencias y relatos de testigos Para dar con los responsables de este doble crimen El fin de semana la sociedad hondureña fue sorprendida Con el deceso del expresidente de la república Rafael Leonardo Callejas Un hombre habilidoso en la política Que impulsó importantes reformas en su partido El Nacional Quien le llevó a la presidencia Podría decirse que Callejas fue un personaje que tocó la gloria Pero en el ocaso de su vida la justicia estadounidense Le acusó por el escándalo de corrupción del FIFA Gate Callejas, el hombre biónico para sus correligionarios Que lo llevaron a la presidencia en enero de 1990 Recordado como un político Habilidoso, carismático y tolerante Que dio vida al Ministerio Público Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Fondo Hondureño de Inversión Social FIS Y de repatriar a los hondureños extrañados de su país Por su forma de pensar Yo voy a recordarlo por las cosas buenas Y de repente podemos empezar por una Que algunos a lo mejor ni se acuerdan Quien fue el creador del Ministerio Público Fue iniciativa de Rafael Leonardo Callejas Quien fue el creador de la institución de Derechos Humanos El alto comisionado de Derechos Humanos en Honduras Rafael Leonardo Callejas Quien te puso sus aspiraciones personales En aquella elección de 1985 A donde el casi saca más de 800 mil votos Y su más cercano contrincante del Partido Liberal Dios también lo tenga en la gloria José Simón Ascona del Hoyo Con 400 mil votos Para que no hubiera un derramamiento de sangre Poniendo a Honduras por encima de su partido Para el sociólogo Pablo Carías Al expresidente Callejas le tocó gobernar En un momento complejo Cuando el neoliberalismo se estaba reafirmando en el país Corriente del pensamiento económico Orientado entre otras cosas A reducir el papel del Estado Con la aplicación de varias medidas Como la privatización de empresas públicas Congelamiento de salarios De las que Callejas fue su abanderado Era difícil para Callejas Oponerse a los dictados De los organismos internacionales Como el Fondo Monetario Y el Banco Mundial Que eran los organismos Encargados de Impulsar las políticas neoliberales Porque aquel gobierno que se opusiese Sencillamente era Condenado a restringirle Toda la actividad comercial Un hombre conservador Elocuente Persuasivo y conocedor de varios temas Y tendió puente de diálogo Hacia la oposición Especialmente a la izquierda Hondureña Y hay que decir que Tendió un puente de diálogo Hacia la oposición Incluso a la oposición de izquierda Recién Se estaban dando Pues en ese momento Los acuerdos de paz Sin embargo Como es común En los políticos hondureños El expresidente Callejas Tuvo aciertos y desaciertos Y algunos sectores Lo recuerdan Por los señalamientos En supuestos actos de corrupción Se dieron muchos actos El tema del chinazo El tema del petróleo El fondo petrolero Y todo ese tipo de cosas Que al final de cuentas Pues el hombre salió Con una cantidad enorme De cartas de libertad Y no hubo Ningún cuestionamiento En ese sentido En el partido nacional Se convirtió en la fuerza joven Y formador De nuevos líderes Que le llegó a ser El primer presidente En sacar arriba De un millón de votos Pero no fue lo que sacó De votos Tan importante Como el equipo Que conformó De eso se trata Las presidencias De la república De formar Buenos equipos La vida pública De Callejas Concluyó con sabor agridulce Al ser capaz Desde la presidencia De la FENAFUT De clasificar a varios mundiales En categorías menores Y reconquistar Después de varias décadas Un espacio En los mundiales De fútbol mayor Sin embargo Estos fueron los escenarios Que se convirtieron En la trampa Para Callejas Que terminó Sus últimos años Privado de su libertad Por el escándalo Conocido Como FIFA Gay Rafael Leonardo Callejas Romero Fungió como presidente De Honduras Desde el 27 de enero De 1990 Hasta el 27 de enero De 1994 Mario Holanda Telenoticias El abogado Teodoro Bonilla Uceda Ex vicepresidente Del consejo de la judicatura Y de la carrera judicial Podría abandonar la prisión En los próximos días Mediante el beneficio De preliberación Que de acuerdo Al cómputo De la sentencia Realizado por el juzgado De ejecución De Tegucigalpa Se autorizó A partir del 30 de diciembre De 2019 Razón por la que Su defensa legal Ha presentado Un recurso De exhibición personal Solicitando que se autorice Su excarcelación En resumen Él todavía No goza De esta libertad Se encuentra En el lugar Que le fue asignado Para el cumplimiento De la condena Que es El primer batallón De infantería Y será Hasta que se reúne El consejo técnico Interdisciplinario Que ellos deberán Decidir Si otorgan o no El beneficio De la preliberación Yo quiero hacer un llamado Al presidente De la corte suprema De justicia Por favor Señor presidente Queremos Que los que salgan En preliberación No regresen Al centro Penitenciario Porque O pueden Contaminar A sus familias O pueden Contaminar A sus Compañeros De celda Por lo tanto Le pedimos En nombre De todos Los que van A salir En preliberación Que permita El arresto Domiciliario Hasta que termine Esta pandemia Del 4 de febrero De 2016 Hasta el 30 de junio De 2017 El ex concejal Vicepresidente Bonilla Permaneció bajo arresto Domiciliario Pero fue hasta el 30 de junio De 2017 Que ingresó Al centro Penitenciario De Támara Tras ser declarado Culpable Por el delito De tráfico De influencias En el denominado Caso Chalón Por el que Se le condenó A seis años De prisión Que cumplirá El 30 de junio De 2023 El abogado Bonilla Uceda Quedará en libertad Condicional El 30 de junio De 2020 Es decir Un poco más De dos meses Cuando cumpla La mitad De la pena En el caso Chalón Está en comunicación Con Telenoticia Don Daniel Mairena Que es de la Asociación Hondureña De familiares Y pacientes Con enfermedades Renales Daniel Buenas noches Buenas noches Don Renato Mucho gusto Saludarle Buenas noches Daniel Pues aquí Don Renato Preocupado Por la situación Siempre del COVID Que preocupa Toda la población Y en este caso Pues nosotros Un poco más Ya que somos Más vulnerables Porque nosotros Padecemos Prácticamente Todas las Patologías Ya sean Coronarias Pulmonares Hipertensos Diabéticos Cáncer Y lupus Habemos dentro De la sala De la unidad De hemodiálisis La problemática Que estamos presentando Aquí en Todos y Galpa Y en el hospital Del norte Regional del norte De San Pedro Es que los pacientes Ya con COVID Los tienen Dentro del Seguro Social Especialidades Y los Que posiblemente Le están haciendo Las pruebas Lo hacen ahí También La problemática Es que Están alrededor De la unidad De hemodiálisis Y el temor De nosotros Es el contagio Porque va a incrementar El índice De mortalidad Ya que nosotros Nos llegamos A infectar Va a ser Muy pocas Las posibilidades De que nosotros Vivamos Don Renato Ya que como le dije Padecemos De enfermedades Pulmonares Y cardíacas Si Entiendo que ustedes Tienen una actividad Mañana en el hospital Del seguro De la granja Así es Nosotros vamos A hacer un plantón A las 6 de la mañana A las 9 Por el motivo De que Estamos solicitando Unas peticiones Que al presidente De la república Al abogado Juan Orlando Hernández Porque ya La comisión Interventora La ONU Interventor Y ni las ministras De salud No van a nuestro caso Ya hemos hecho Varios mensajes Hemos salido En televisión Denunciando Entonces ahorita Ya directamente Sería ya con el presidente Juan Orlando Hernández Que iremos a dejarle La nota Pero estaríamos Haciendo El plantón Fuera del seguro De las 6 de la mañana A las 9 de la noche Daniel Mairena De la Asociación Hondureña De Familiares Y Pacientes Con Enfermedades Renales A condiciones del tiempo Para esta próxima jornada Con nuestro experto César Quintanilla El estado del tiempo Es presentado por Nestum Cada platito De Nestum Está lleno De todas las bondades Naturales De los cereales Que tu hijo Necesita para crecer Con Nestum Todo está bien mamá Hola que tal Feliz noche para todos Lo que les habíamos informado La semana anterior De la NASA Que descubrió Un agujero En la capa de ozono En el Ártico Es decir En el Polo Norte Porque ya había Pues uno en el Polo Sur Bueno lo ha confirmado También la Estación Espacial De Europa A través de Copérnicus Y pues el Sentinel-5 Ha inspeccionado El Polo Norte Y ahí está Lastimosamente El agujero En la capa de ozono Es decir Tenemos ya Dos agueros Hay que recordar Que la capa de ozono Es la que nos protege De los rayos Más peligrosos Del Sol Nada más eso Para la próxima jornada Temperaturas bien elevaditas Aquí en el territorio nacional Masas de aire cálidas Continuarán llegando Los anticiclones Están dominando En el Atlántico Y nos barren Cualquier presagio Posibilidad de precipitación Porque Pues nos dejan Con este panorama En los mapas de lluvia Solamente Panamá Tiene alguna posibilidad De chubasco El resto de Centroamérica Sin posibilidades Por lo menos Para las próximas 24 horas De hecho la humedad relativa Del La humedad relativa Del viento Del aire Tenemos a 19 Para esta próxima jornada Bajísima Y el oleaje Pues lo tendremos Siempre picadito En toda la costa pacífica De Centroamérica Y también el Golfo de Fonseca Mientras Pues vamos a cerrar También Las últimas 24 horas Con una cantidad De incendios forestales Increíble 762 puntos de calor Es lo que registra La NASA En las últimas horas En el centro Sur, occidente Norte En todos los puntos Cardinales De nuestro territorio Sigan quemándose Nuestros bosques Y con ellos Se fuman también Nuestros recursos naturales Feliz noche Cuídense mucho Siempre les queremos Como televidentes Y no como noticia El estado del tiempo El estado del tiempo fue presentado Por Nestum Cada platito de Nestum Está lleno de todas Las bondades naturales De los cereales Que tu hijo necesita Para crecer Con Nestum Todo está bien mamá Cerramos la emisión estelar En minutos Del Señor de los Cielos Nos despedimos Con las 5 de TN5 Buenas noches Las 5 de TN5 Son presentadas por Farmacia Simán Comprando y pagando en línea No haces filas Recoge en la farmacia De tu conveniencia Presidente Hernández Anuncia en Twitter Que un equipo técnico Supervisa instalaciones Del centro cívico Gubernamental Para ver si es utilizado Para albergar pacientes Con coronavirus Llegan 26.000 pruebas rápidas Para detectar el coronavirus Donado por el Banco Centroamericano De Integración Económica Pandemia del coronavirus Entra a su fase 4 Y ello indica Que ya no se puede detectar El origen del contagio Recomiendan el uso de mascarillas El miedo a ser estigmatizado En sus barrios o colonias Ha incidido en la muerte De pacientes del COVID-19 Revelan expertos El abogado Teodoro Bonilla Euceda Ex vicepresidente Del Consejo de la Judicatura Y la Carrera Judicial Abandonaría la prisión En los próximos días Mediante el beneficio De preliberación Las 5 de TN5 Fueron presentadas por Farmacia Simán Comprando y pagando en línea No haces filas Recoge en la farmacia De tu conveniencia De tu conveniencia No haces filas De tu conveniencia No haces filas De tu conveniencia Gracias.